Distinguidos amigos, tengo el gusto de saludarles. Soy el doctor Juan Morales Ordóñez, director de la Red Universitaria y Ciudadana de Ética y de Bioética, que agrupa a las cuatro universidades de la ciudad de Cuenca, así como a distinguidos profesionales y ciudadanos de todo el mundo. Este congreso, el Congreso Internacional de Bioética, que lo organiza la Universidad Politécnica Salesiana, tiene como objetivo tratar temas que tienen que ver con la ética, con la vida, con la sociedad, con el momento en el que nos encontramos. Cúmpleme de la manera más cordial, invitarles para que participen del mismo, ya sea en calidad de ponentes, hay la posibilidad de hacerlo, o en calidad de asistentes. De cualquier manera, su participación en el mismo dará realce al evento y permitirá que los objetivos del mismo se cumplan de la manera más satisfactoria. Del 13 al 15 de octubre, participa en el II Congreso Internacional de Bioética, Tecnología y Sociedad, en modalidad virtual. Para más información, ingresa a bioethics.blog.ups.edu.ec ¡Inscríbete! Cupos limitados.